Muy buenas a todos, mi nombre es Doc y esto es The Binding of Isaac After Breath Plus. Vamos a jugar con Isaac, ya va tocando un poquito, hacer algún que otro unlock con él. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un poquito de reset, más que nada para desbloquear los medios corazones azules, si no termina de reventar esto, ahí está, bien, pues ya lo tenemos hecho, bravísimo, a ver qué tal, eso es una manera de desbloquearlos, hacer no sé cuántos resets en menos de, no recuerdo cuántos segundos, así que Spider Bite, Spider Biter, ¿no? Sí, las lágrimas tienen efecto de, algunas tienen efecto de ralentizar, no está nada mal, podría ser mejor, pero bueno, y estamos más cerca de convertirnos en Spider Boy, que era el de las arañas son a tus amigas o creas arañas, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo del estilo. Isaac, ya lo conocemos, el daño normal, la vida normal es el Raúl González Blanco del juego, no es bueno en nada, pero es un 7 en todo, así que Raúl González Blanco, me pregunto si habrá gente que se haya olvidado o no conozca quién es Raúl, jugador del Real Madrid, en fin, no sé, es que tenía un amigo que decía siempre, ese es como Raúl, que no es bueno en nada en concreto, pero no es el mejor en nada, pero es bueno en todo, no sé, me ha recordado a eso. Y Isaac es el personaje más, digamos, estándar en todos los sentidos, no destaca en nada, pero lo bueno que tiene es cuando desbloqueas el ítem activo que suele llevar, que es el dado de 6, dado de 6, oh, mierda, 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 me lo como, sí, vaya que sí me lo como, está parado con el pecho, macho. Y hay un poquito de suerte, nunca viene mal. Uf, The Hunt, esperemos que no me haga la 13-14 aquí el amigo. Vamos a ver, bueno, lo de ralentizar va a venir de lujo. Hay que tener cuidado con los fantasmitas, porque la madre que los parió. Vale, vale. Vale. Ahora hay que tener cuidado de que no nos reviente aquí. Este. Vale, estamos a uno de morir. Bien. Vale, pues no muramos. Venga, vamos a intentar no morir. Estamos jugando con The Lost ahora mismo. Joder. Ok. Punta de la vida. Hay que cruzarse rápido, que no nos eche el vómito de sangre. Buah, estoy sufriendo. No quiero morir en el... en el primer... en el primer let's go. Vaya. Quintalarios de mamá. Sube el rango. Vamos a buscar vida, la verdad. Vamos a buscar vida porque no me fío. Joder. Empezamos regular, eh. He ido ahí a pecho palomo. Súper valiente. Y a ver si no palmo. Debería de aguantar. Espero. La verdad es que no veo nada. No sé si hay una roca marcada. Creo que no. Ok. Bueno, son... las mosquitas estas. No, debería... Así. Sí. Cae un... Vale. A ver, gordis. Si os quitáis, mejor. Vale. Eh... Bueno, pues nada. Así jugamos con todos los sentidos puestos en el juego. No problem. Let's go. Let's go. Let's go. No pasa absolutamente nada. Esto está hecho. Está ganadísimo. Que diría mi buen amigo Quack. Let's go. En fin. Ah, el sufrimiento. Voy a ir al cine. Me apetece ir al cine. Quería ir al cine hoy. A ver si voy ahora. Después... Eh... Lo que no sé es si veré... Uh... Me gusta esto. Si veré Los Increíbles... La vida. Se acabó el sufrimiento. Por ahora. Si veré Los Increíbles o veré otra película. Me apetece ver Los Increíbles 2. No sé si alguno de vosotros los ha visto. Me gustó mucho. A mí las películas de Pixar me gustan por lo general. Y... No sé. Me apetece ver The Incredibles. Me hace mucha gracia. Me han dicho que el doblaje es regular. Yo... Eh... La voy a ver en versión original. Así que... Disfruto mucho las pelis en versión original. Siempre que puedo, pues... Además es increíble porque nunca tienes problema de horas. O sea, si vas a los cines que tienen versión original, no tienes problema de que no haya entrada. Bien. El... La chincheta... Lo que hace es que alguna de las... De tus lágrimas se convierten en... Penetradoras y... Eh... Uff... Se han humedado. No sé por qué. Vaya. Penetradoras y... Y espectrales. Creo que... Ostras, chaval. Estoy más... Bueno. Para empezar, se acabó el pacto con el demonio. En esta sala. A no ser que... No sé. Si lo vine aquí... Vaya salto, chaval. No me lo esperaba para nada. Casi que mejor. Uff... Vaya porquería, ¿no? El sujetador de mamá. Bueno. Estoy por esperar porque la verdad... El Argyva Wizard es una caca muy grande. Esto congela. ¡Uh! Como me mate la caquita... Vergüenza... Para mi vaca, vaya. De verdad. O sea, odio el... El de los ojos estes, eh. El Argyva Wizard me parece... Buah. De las píldoras más... Son 20 o 30 segundos de... Disparar en diagonal. Me parece horrible. Pero bueno. Vale. Pues como nos han matado... Ahora tenemos solo un 30% de posibilidades de... Nos han matado o no. Nos han hecho daño. De... A ver. De conseguir un pacto con el demonio. No pasa nada. No pasa nada. Así son un poquito más cuesta arriba las... Las runs. Que últimamente parece que es quien me regalan el gapi. Y no puede ser. No puede ser. Ahí hay una sala secreta casi seguro. Me la juego y digo que hay una sala secreta ahí. Pero vaya. Ahora lo veremos. ¿Os imagináis que por qué he perdido esta sala? Mira. Voy a hacer esto. La SID es esa. K1 4H 6 4 F2. Vale. Igual vuelvo a jugar la SID para ver si no me dan el... El pacto con el diablo. Para ver si había brimstone o algo así. En... En esta... En esta run. Y lo he perdido por cabezón. A saber. Igual sí. Vale. Lo que hemos hecho bien. Creo. En aguantar ahora aquí. ¡Ay! No me des. No me des. No me des. Joder. Vaya sala, tío. Vale. Vale. Podemos hacer esto. Vamos a recuperar. Perfecto. Vamos allá. Vale. Vamos a ver si hay suerte. Eh. Fístula. A ver qué tal fístula. El... Vamos a salir de aquí. Antes... ¡Ah! ¿Qué dices? Buah. No sabía eso, tío. Pensé que no me daba. Toma. Pues... Buah, colega. Ahora sí que no consigo la... El pacto con el demonio. Vaya, vaya. Se puede jugar peor, tío. ¿Se puede jugar peor? Quizá no. No pasa nada. Ya conseguiremos el siguiente. Si jugamos mejor, conseguiremos el siguiente. A ver si dejo de jugar como si me acabase de comprar el juego. Que le iba a decir que, por ejemplo, las lágrimas estas, tanto la de ralentizar del spider bite como... La de... La chincheta. A ver, algo bueno al menos. Qué pedazo de mierda. Vamos a ver si por lo menos en la tienda hay un ítem bueno. Porque vaya. Eso es una sala secreta seguro. Casi seguro. No me acuerdo si había una... Si hay una bomba. Ala. Es peor incluso que el... Es peor incluso que... Que la... Que el... A ver. Clarinete. Buah. Joder. Peor incluso la... El... Detona lágrimas ese. Es peor que el... Vamos fatal. Vamos fatal. Vamos a ver si sacamos algo en claro de aquí. Anda, mira. Por lo pronto. Uf. Depresión. Te sigue. Y va a dejar... Buah. Joder. Pero es que estoy teniendo encima este combate. Ay. Buel detona lágrimas es peor que el sujetador de mamá. Pero... Estoy por... Me cuesta más porque estoy hablando en español. Y me sale decir los nombres de los ítems en inglés. La verdad. Y... Entonces... Es un poco extraño. Lo que iba a decir también es que tanto la chinch... El efecto de la chincheta como el efecto de ralentizar de la mordedura de araña Spider Bite. Dependen de la suerte. Entonces, a partir de X puntos de suerte. Es más fácil. Que... O sea, y como prácticamente aseguras el 100% de las lágrimas que sean especiales. Y eso pasa también con otras. Con otros ítems. Que no tienen... Que no tienen un 100% de aparición. Vale. Prefiero esto mil veces. Shoot the whoop. Mejor. A ver. A ver si conseguimos ahora el pacto aquí. Estaría bien. Bien. Lo vamos a cargar. Porque la verdad es que no voy a volver. Así que... Y es una sala doble. Las hay cuádruples y triples. Pero esta es una sala doble. Que igual se beneficia de hacer esto. ¿Cómo me la ha jugado ahí? Perdón por el woo. Madre de Dios. Me la estoy jugando muchísimo. Vale. Eso tiene pinta de sala secreta. Pero... Bien, 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 bien. A ver el... La palomita humana. Parece una palomita de maíz. Un poco asquerosa la palomita. Pero vaya. Sé que tienen nombres todos los bichos. Al final... Bueno, en el bestiario tienes los nombres de... De todos los bichagos estos. A morir. ¡Fuera! Entrar ahí. Pues casi que no me interesa. Lo más mínimo. ¿Llevo de una? Me he cagado. Me he cagado. No lo he visto, claro. Vale, vamos a ver. No me la juego ahí. Tenía que haberlo guardado quizá. A ver. Vale. Vale, está aquí. La sala secreta es esto de aquí. Debería de ser, al menos. A ver. Oh, I can see forever. Ni tan mal. Oh, Dios santo. ¿Por qué me hacéis esto? No pasa nada. A ver si os alineáis. Eso es. Buah, me gusta mucho el shoot de wood. A ver. No es un ítem brutal. No es un ítem brutal, pero cada dos salas. Buah, pega fuerte. Está muy bien. Vale, magnífico. El solito. Ellos solito me han hecho el puente. Para no recibir absolutamente nada. Vale, yo creo que el boss va a estar por este lado. Ahí está. La experiencia es un grado. Y vamos con el shoot de wood cargado. Hostia, la araña, chaval. El salto que me ha hecho. Maldita. Ok. ¿Quién queda por aquí? Juz, es que esa araña es la que me la ha jugado antes. Vamos a ver si mantenemos por ahora. No vamos del todo mal, mal, mal. A ver, vamos regular. Pero en este juego se puede remontar fácilmente. ¿Qué falta? Una araña. Vamos a una vuelta. Por ahí he visto una moneda, he escuchado. Go, 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 go. Vamos allá. Oh, pero si es gordí. Buah, bien, me he esquivado, me he esquivado. Otra vez, va a saltar. Eso es, uff. Esto es... Bullfighting Simulator 2018. Ahí. Bien, por lo menos ha entrado rápido el... El ralentizar. No me la juegues al final, no me la juegues al final, Antoñito. Bien, 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 bien. Pues tenemos... Pacto del Demonio. No nos está tocando nada de vida. Cojo Brimstone, eh. Si sale, lo cojo. Buah, la cola de Gappi. ¿No la jugamos? Vamos a jugar. Hemos venido a jugar. Y... No hay mucho más que hacer aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, por ahí no podemos. Joder, me parece otra vez. Yo no sé, últimamente la cámara me está haciendo unos extraños. Me da impresión. Parece. No sé. Me da impresión de que la cámara no va a compasar con el sonido. A tú solito. Vale, este por lo menos nos va a dar bombas de una u otra manera. Aunque sea Mr. Boom, pero para cargarnos la piedra nos debería dar, al menos. Magnífico. Y esto nos da también seguridad. Mira, nos ha devuelto la bomba encima. Genial. Vamos. Perfecto. Dame algo bonito. No leave. La hoja mordida. No está mal. Oye, no sabía que depresión lanzaba. O sea, a lo mejor si lo sabía no me acordaba. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar. Vale, nada. Por si acaso salía el Magic Mushroom. El champiñón mágico. Que no sabía que la depresión podía hacer un rayo de estos divino. Vale. Espera, espera. Que la estoy liando aquí. Mega Parder. Parder and Commander. Vamos a ver. Joder. Pero es que se han tomado estos los cereales esta mañana. Madre mía. Este es el típico campeón que tiene el campo de fuerza que empuja las lágrimas. Es un poco caca. Pero bueno. Vale, bien. Nice. Bueno, ¿qué hace la hoja mordida? Esto lo que hace referencia es a Super Mario 3. Super Mario 3, la hoja mordida. Bueno, la hoja. Quería que llegaba el champi de ahí arriba. Pero bueno. Por un momento pensé que era Gappy, tío. Eso no me interesa más mínimo. La hoja mordida, si te quedas quieto. Lo que pasa es que no nos interesa. Pero si te quedas quieto, la hoja mordida. Lo que hace es que te conviertes en estatua. Y eres invulnerable. Pero no puedes hacer absolutamente nada. A no ser que tengas algún ítem que haga daño. Como por ejemplo la Daddy Long Legs. ¿Vale? Pues las piernas de papá. Por así decirlo. Hacen todo el trabajo por ti. Y tú te quedas quieto. Pero bueno. Esas runs a mí no me suelen gustar. No he ganado nunca una run así. Porque me parece aburrido. Ostras, chaval. Que da lío. He esquivado hacia la mierdecilla. Me parecen aburridas. O sea, ganar así es como... Gana el juego por ti, ¿no? Pero... Bueno. Es una manera de hacerlo. A lo mejor en una... En una habitación concreta que estás a punto de morir y tal. Pues te lo pones y... Es que voy a liarla otra vez, ¿eh? Ok. Vamos, vamos. Las setas esas tienen una vida que es brutal. Pero una cantidad de vida exagerada, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. Shoot the wood. Nice. Vale. No queríamos hacernos grandes, la verdad. No nos viene especial... Ay, 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 ay. Vale, aquí. ¿Cómo voy a salir? Por ahí. Uf. Los juqueos. Así. Los buenos. Los de toda la vida. Los de andar por casa. Joder. ¿El murciélago me la va a jugar o qué? Vale. Pues hemos salido indemnes de ahí. Ni tan mal. Vale. Dame algo bonito. Vale. Esto es bonito hasta cierto punto. Salgo por aquí. Vale. El enchufe... Lo que te permite es usar tu... Te recarga, digamos... Tu... Pa, 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 pa. Tu objeto activo... A cambio de dos corazones de vida. Si lo tienes vacío del todo... Tienes que tenerlo vacío del todo. Entonces te lo recarga al máximo. O sea, te lo recarga entero. Pero, claro. Dos corazones. No es ninguna tontería, ¿eh? Y la cabeza del guardián. La cabeza del keeper. Lo que hace es que... Tienes una posibilidad... De que al disparar... Sueltes monedas. Ya lo hemos visto en otras runs. Y... Hombre. Para conseguir dinerito... No está mal. Ahí... Mira, ahí tenemos una monedilla. La ausencia. La ausencia de... La ausencia de bombas en esta run, ¿eh? Es preocupante, ¿eh? No sé si tenía que haberlo cogido, pero bueno... ¡Ay, cómo odio esta sala! Vale. Les tengo que hacer eso porque... Es que... Lo odio muy profundamente. Ok. Madre mía. ¡Qué forma de sufrir! Vale, fuera. Fuera. Plus, 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 plus. Plus, plus. Bien. Oye. Vale, bombas. Ok. Vale, ahí nos llegamos. Vamos al boss. Cuatro facilitos. The Ratchet. Realmente este no es... Vale, hay muchísimos bosses mucho más complicados en este nivel. Y este es de los suavitos. Por así decirlo. No es que sea tampoco un pushover, pero... Oye. Cae rápido. 33%. ¡Uh! Hemos pillado. Y además... Aumentamos cadencia. Bueno. Dos de Gappy. Dos de Gappy. Dios mío. Gappy Dream. Gappy Dream is real. Ya veremos. Ya veremos. No estaría mal, la verdad. Hace ya muchos capítulos que no tenemos Gappy. Eso no puede ser. Venga, que remontamos. Remontamos like champions. Que somos unos champions. A ver. Let's go. Nice. Perfecto. Estoy esperando todavía una sala en condiciones. Una sala de objeto en condiciones. Que hasta ahora han sido flojis, flojis. Flojis, flojis, flojis. A ver, Gordi. Muérete. Muérete, Gordi. Vamos allá. No. No. Falta muchísimo daño. Ya sé que es la coña de este juego decir falta daño. Popularizada por cierta persona. Pero es que falta mucho daño. Me falta muchísimo daño para poder hacer... Eh... Ay... Bien. No. No, todavía no. Vamos, vamos, vamos. Bien. Oh, ayer fueron los... Los fuegos artificiales... O sea, la inauguración... De la feria de mi ciudad. Y se hace... Se lanzan fuegos artificiales desde la bahía. Ahora sí voy a abrir. Voy a volver, eh. Voy a volver a buscar. No puedo hacer el boss rush, pero... Tenía que haberme esperado, en realidad. Pero bueno. Porque hay que matar el corazón. Pero después la máscara se pone... Se pone curiosa. Y... Y hay que pegarle por la espalda. Y no tengo yo ni el daño. Y hubiese venido bien. Ah, bueno, pero tengo... ¿Toca el suelo? Se supone que toca el suelo. No sé de qué tocaba el suelo. Pensé que volaba. O sea, que le hace daño la depresión. Uh, genial. Pensaba que volaba. Llevo toda la vida engañado. Venga, ahí, ahí. Come, come, come. Ven aquí, ven. Antonio. Antonio. Ay, 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 ay. Ñam, 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 ñam. Uh, así me la juega, eh. No es que haga una mierda de daño, pero oye. Ahora sería brutal. Otra sala de pacto con el diablo. Y el último objetito de Gapi. Y entonces paso... Si toca eso... Madre mía. The Dream. The Dream. The Drum. Pero bueno, ha tocado el champiñón. Que quieras que no, el champiñón este es... Aumento del DPS. Tenemos el cap, el soft cap de... De la cadencia. Que está en 5. Y... Ya solamente podríamos aumentarlo con otros ítems. Unos ítems concretos. Por ejemplo, Cancer lo baja. Que es un avalorio. Y lo baja alguno que otro, pero por lo general ya hemos llegado al tope. Pues prefiero el que tengo. Fíjate que la cabeza de Krampus podríamos pensar que está bien. Pero prefiero el que tengo. Pues voy a ir a buscar. Ya que ya no podemos llegar a tiempo a... Ni de coño llegamos a... Nada. Al... O sea, no llegamos porque es que era 20 minutos y vamos por 21 de 22. Pero... Iba a decir que ya que no tenemos prisa por llegar al boss rush... Vamos a ver si... Conseguimos al menos... Uy, ahora que tengo... Bueno, después, después. ¡Céntrate, Doc! ¡Céntrate! Vale, empezamos bien. Antonio. Hemos perdido ahí... Buen corazón. Spire hard. Spire hard. Vale. Vamos. Mis ganas. ¿Van a estar todas juntitas aquí? Bueno, ahí puedo hacer algunas cosas, pero no me atrevo. Podría haberlo intentado ahí. Quieto. Ah, muy bien. He saltado justo encima. Bravo. No pasa nada. ¡Oh! Venga, The Dream. The Dream. Joder, chaval. Uno de estos días. Las manos de mamá. Los wall masters. Vamos a ver. Queda uno. Es que tengo 55 monedas, a lo tonto, ¿eh? Vale. Ahí estamos. ¿Llegaremos a las salas? Ven, por lo menos ya. La sala del ítem. Encontrada. Ay, cómo dio los cabezones a estos gordos. Por favor, que no me maten ahora, tío. Madre de Dios. La madre del cordero. ¿El cordero? Madre. A ver. Es que... Y hacen uno de daño, ¿eh? Con la tontería. Vale. Bien. Let's go. Vida. Sí, señor. Y un poquito de daño. Que no está mal. Por lo menos hemos subido un poco. Que es que era terrible. Hostias, chaval. Estoy en la mierda, ¿eh? Ese medio punto de daño extra. Pues, oye. Quieras que no se agradece. Ay. Vale. Quita. Bien, bien. Bien. Oh, mira. No, hay que matar primero al otro. Joder, que muero. Joder, que muero. Odio este. Vale. Vida extra. ¿La protegemos? No la protegemos. No pasa nada. No la cojo por si acaso. Esto era... Box of Friends, ¿no? Te pone uno aleatorio, creo que es. Vamos a coger vida. Vale. Esto me interesa. Compost. No. Está bien si eres gapi, si no, no. Esto podemos coger. Coger esto también. Best Friends forever. ¿Por qué no? Nos sobra la pasta. Wow. Humble banded. Que tenemos doble de todo. Bueno, de los normales. Y ya no tenemos más. Así que pillamos esto. Nos vamos por donde hemos venido. Vale, magnífico. Abrimos. Vale. Y esto es otra cosa. Bueno. Una vez más. Remontamos el vuelo. Uf. Qué calor C te hace, tío. Qué calor C te. Cómo se suda. En esta ciudad. Podríamos hacer ahí... Venga, vamos a ver. Bien. Bien. Es lo único que me interesa. Vámonos. Para, pa, pa. Pues nada. Va, me la voy a jugar aquí. Por si acaso hubiera... Buah. Estoy por terminar de jugármela. Que es perder la vida extra. Sí. Dame algo de gapi. Dame algo de gapi. Dame algo de gapi. Eso es una mierda, Antonio. Vale. Tenemos al menos... Vale. ¿Tre pills? No. No pasa nada. Tenemos el cuchillo de mamá al revés. Qué bueno. Si nos persigue alguien, pues se lo come. No es que sea una maravilla, pero... Es el cuchillo. Vamos allá. Vamos allá. Ah. Nos han salido... Tres salas de... Demoníacas... Poco merecidas, por así decirlo. Me la voy a jugar a tope. Vamos a tope. Vamos a donar. Con un poco de suerte llegamos a 100. A ver si llegamos a 100. Llegamos a zoom. No pasa nada. Wow. Sloth. Bien, 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 bien. Pero mira, mira, mira. Ahora qué maravilla. Con el Humble Bundle y con... Humble Bundle y... Vale. Eso es la cabeza de Bob. Que no nos interesa. Es una bomba activa con veneno. Pero... Donde esté aquí esta maravilla del Shoot the Whoop. Que se quite lo demás. Que el Humble Bundle y la cabeza del Keeper es una maravilla. Porque... Básicamente es... Dinero a expuertas. Joder, cómo me la juego, tío. No me conviene hacer eso, la verdad. Pero bueno. Ah, qué bien. Madre mía, todavía muero. Oh, se ha comido el rayo. Nice. Eso es. Ven aquí, ven. Atácame. Atácame, Antonio. Eso es. Bien. Ya tenemos vida. A ver, es muy difícil que consigamos... Una sala del demonio en este nivel, la verdad. Pero bueno. Si la conseguimos. Oye. Lo bueno de Spider Mod... Ay, nunca había cogido Spider Mod, creo. Sí lo había cogido, ya no me acuerdo. Pero Spider Mod no solamente te muestra la vida. Que le salen barras de vida a los enemigos. Sino que además... Si la araña de Spider Mod toca a un enemigo, le hace un efecto aleatorio. A veces es congelarlo, otras veces es envenenarlo. Por ejemplo, ahora acaba de envenenar. A veces lo ralentiza, lo encanta, le hace el charm, ¿no? Lo de que se vuelve amigo por un momento. No sé, hace cosillas aleatorias. Está bien. A ver, no te hace otra... No te ayudan nada más. Tampoco es que sea una super ayuda, pero oye. Mira, estos son los típicos que se pueden beneficiar de comerse el cuchillito de mamá. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo tenemos varias cosas que están funcionando a la vez. Y no va mal. No va mal así. Veo mucha llave y... Vale, esto era claro que no era el sitio donde queríamos ir, pero... Soy un poco meloncete. A ver... Ah, otra cosa que hemos cogido es el Best Friends Forever. Que hace que todos nuestros familiares, que tenemos Spider Mod y tenemos el Depresión, funcionen mejor. Hagan más de lo que suelen hacer. Ah, sí, en líneas generales. Vale. A ver, ven aquí. Ven aquí. Cómete el cuchillito. Ven aquí, ven. Eso es. Plop. ¿Qué eres? Bueno, pues ahora mezclamos... Mezclamos un poquito de las dos cosas. Tenemos... ¡Ah, qué bien! Adiós. Dry Baby estaría bien. Dry Baby, que es el bebé muerto, ese seco. Ese toca ahí también. Joder, en serio. Wow. Ah, vamos. Bien. Vale, Headless Baby deja un rastro de sangre que hace daño. Es una mezcla interesante lo que tenemos ahora. Aquí podría haber una sala secreta perfectísimamente. No la hay. Pero aquí también la podría haber. ¿La va a haber? No la hay. Muy bien. Pues no pasa nada. Ok. Let's go. Madre mía, cómo estamos con el... Humble Blundle. Uf. Lo que estamos fatales de... De corazones de Soul Hearts. Eso estamos regular, eh. Aguantamos. Ok. Ok. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿The Devil? Eh, The Devil. Está bien. Buah, joder. Estoy teniendo muy, muy mala suerte con las alas, eh. Esta estoy... Estoy por saltarme, esta... Pero, pero, de una manera brutal. Uh. Vale. Ok. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos allá. Casi la lío. Bueno. Por favor, quiero llegar a la sala de... ¿Por qué no he utilizado antes esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a ver. Venga, vamos. Vaya mezclita, vaya mezclita. Vale. Estaba claro que iba a estar ahí. ¿Qué eres? Pyro. Uh. 99 bombas. Let's go. Pues ahora ya no tengo problema de bomba. Plop. Oh. Menos mal. Menos mal. A ver. Saca la cabecita, Antonio. Mira dónde estaba. Uh. Vale, ahora vamos a hacer algo guay. The Bible. Podemos matar a mamá directamente con la Biblia. La verdad. Temperance. Eh. La verdad. A ver. Dame algo guay. 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 Eso no es guay. Temperance. Hay vida por aquí. No voy a subir a ninguna parte. Vamos a ver. Está. Vale. Vale. Vaya pedazo de mierda. Joder, cómo nada vamos a jugar. Cómo nada vamos a jugar. Antonio. Bien. Let's go. Bien. Wow. Venga, dame algo guay. 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 Quiero mucho dinero y no puedo ganar, tío. Bueno, la píldora de cafeína te aumenta la velocidad. Te baja el tamaño del PJ. Uy, Joker. Buah, casi nos vamos a llevar esto, chaval. ¿Esto qué es? Molde libre. Vida. Está bien. Nos vamos a ir al Joker. Joker es ir directamente a la sala del pacto con el demonio. Independientemente de... Del porcentaje. Te teletransporta a la sala. Vale, quiero chocar eso con el cuchillo. El cuchillo hace un montón de daño. El problema es que como lo tienes por la espalda, pues es complicado de pinchar con él. A ver si pillamos. A ver si hay suerte. ¿Puedo fallar más? Por Dios. Vale. Ahí le he dado un poquito. Ahí, ahí. Es tristísimo que Tegak esté intentando hacer daño con el cuchillo porque no puedo hacer de otra manera. En fin. ¿Y con qué me he dado? No sé. Vale. Increíble que hayamos conseguido otra vez... Uy, por un momento pensé que era Gappy. Vale, pues no nos hace nada el... La Godhead. Lo que sí vamos a intentar es ir rápido. Es ir rápido. Puede haber cogido eso. O igual no. No me conviene. Vamos, 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 vamos. Puff. Ok. La verdad es que ahora sí que nos da igual. Porque vamos... Ok. Vamos a full de... Joder. Joder, la sala esta. Esta no nos aporta absolutamente nada. Let's go. Pero nada. Así que nos vamos. Nos vamos corriendo a buscar el boss. Está para acá. Lo bueno de tener tantísimas... Estaba ahí, estaba claro. Vale. Vámonos. Ok. No tenemos nada que pelear por aquí con tantísima bomba. Vamos a abrir. Vale, bien. Bueno, yo solito, eh. Ok. Si no, muero mejor. Me vendría muy bien coger vida, la verdad. Me vendría muy bien coger vida, Gesulín. Eso no se nos pida. Vámonos. Vamos por aquí. Vamos. ¿Por ahí? No. Por aquí. Hay que mirar si quedan... Este se puede soltar en cualquier momento. Y viene corriendo a por ti. Hay que mirar si hubiera rocas marcadas. Que estaría bien coger algo de protección. Vamos a ver aquí por arriba. No tenía que haber utilizado esa ahí, la verdad. Pero bueno. Vida. Genial. Oh, mierda. Adiós. Vamos. Adiós. ¿Cómo vamos? Esquivando. Lo más grande. Vale, aquí tampoco tenemos nada que hacer. Hay una roca marcada. Vamos a utilizarla. Bien. Buenas cosas, buenas cosas. Vamos, vamos, vamos. Para la derecha. Vamos. ¿Cómo corremos? Look at me, go. Vale. Vaya, pues ni... ¡Ay, que lo hemos soltado nosotros! Vamos. Vale. Toma, Bloat. Joder, cómo odio al Bloat, tío. ¡Ah! Odioso como él solo. Vale, vale. Echa charquito de sangre. ¡Joder! Me da igual. Lo que quería era tener... Algo de escudo, pero bueno. Dame Gapi. Dame Gapi. ¡Oh, pijamas! Perfecto. Oye. Es que necesito matar a... Necesito matar a mamá. La verdad. Me tengo que marchar. Me tengo que marchar, la verdad. Corre, torre. ¡Ah! Es que se la han comido, tío. ¡Uf! Vale. Regular eso, eh. Regular. Venga. Dime que estoy por el buen camino. Por la buena senda. Dímelo. Dime que estoy por la buena senda. Dime que estoy por la buena senda. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. ¡Oh! Acertado. Magnífico. Esto es... ¿Cómo se llama? Cuando de pronto miras el reloj y ves que tienes que irte y pones el modo turbo activado. Genial. ¡Vamos! Ok. Vale. ¡Auch! La verdad es que hace muchísimo más daño las bombas que las lágrimas, ¿no? Pero bueno. No está tan mal, ¿eh? El daño que hacemos. No es horrible. ¡Oh! Bueno. ¡Ay! Pero, claro. Aquí no va a haber... ¡Madre de Dios! Vas a seguir invocando gente, tío. En serio. ¿Vas a invocar? Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vámonos. Bien. Pues tengo ahora un dilema. Porque eso es bajar a shield. Y podríamos hacer shield. Pero, pero, me tengo que ir. Y tenemos que seguir desbloqueando normal. Así que... Pero, ¿cómo haces eso, Doc? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero así vamos a... Desbloquear más objetos que tenemos que desbloquear antes del... Para tener el... No el negativo. Es que hemos desbloqueado el negativo antes que la Polaroid. Que lo normal es desbloquear la Polaroid. Y ahora no sale en el... En la pantalla de carga de aquí, de elegir. No sale porque hemos desbloqueado antes del... El negativo. Por pasarnos shield tantas veces. No pasa nada. De todas maneras, había que pasarse el corazón de mamá con Isaac. Lo hemos hecho. Y... Yo me tengo que poner las pilas que me voy. Espero que lo hayáis pasado bien. Mañana más. Esperemos que mejor. Muchas gracias a todos. Ya sabéis. Cualquier comentario. Un like siempre es agradecido. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias.